buenas tardes a todos bienvenidos a el lanzamiento del informe regional la cara escondida de la inseguridad violencia contra las mujeres en centroamérica y república dominicana mi nombre es jairo acuña yo soy el líder del equipo de gobernabilidad del centro regional para américa latina y el caribe del pn y eso para nosotros es un honor contar con su participación y gracias por unirse a este lanzamiento el informe que vamos a presentar hoy es una investigación realizada con el objetivo de revelar y disponer y poner a disposición un conjunto de datos y recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres y las niñas el informe se abordó desde la perspectiva de seguridad ciudadana con enfoque de perspectiva de género interseccionalidad y ciclo de vida para fortalecer las políticas públicas y programas de prevención atención sanción y reparación basadas en evidencias este lanzamiento también se enmarca como un pre lanzamiento en el de la campaña global 16 días de activismo contra la violencia de género el día de hoy tenemos un panel de lujo tenemos el agrado de contar con la participación de nuestros socios en el proyecto regional infosegura el señor david cosny director de misión interino de usaite en el salvador nos acompañará también nuestro director regional para américa latina y el caribe el doctor luis felipe lópez calma y nos complace también la participación de la señora vicepresidenta de costa rica doña epsi camber bar que además de su función como vicepresidenta ha sido una investigadora y una activista de los derechos humanos y una banderada una gran aliada del programa de las naciones unidas para el desarrollo y nos complace muchísimo tener su participación el día de hoy posteriormente la segunda parte de la de la de la sesión de hoy tendremos una discusión con dos expertas que nos han acompañado en la producción de este informe la doctora lucía damert especialista en seguridad ciudadana y políticas públicas de prevención con base en en santiago chile y en la doctora ana carcedo experta en violencia contra la mujer inmigración y presidenta y fundadora de ese fémina en costa rica igualmente tendremos el placer de contar con las palabras de cierre de nuestra coordinadora regional del proyecto penúltimo segura marcela smoot iniciamos entonces con las palabras de david cosny director de misión interino de usaid en el salvador buenas tardes a todos es de suma importancia tratar el tema de la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos para dar una respuesta que proteja a todas las mujeres y de una vez por todas eliminar este problema de la sociedad la violencia contra las mujeres y niñas tiene un impacto profundo en las víctimas y también en sus familias las comunidades y en todo el país por eso es un gran desafío que necesita por políticas públicas y que toda la sociedad tome acciones para enfrentarlo para esto necesitamos tener datos y información como lo que presentamos hoy con este informe podemos entender mejor donde y cómo están pasando los actos de la violencia así las autoridades pueden poner su atención no solamente en los servicios para víctimas y los procesos criminales sino también en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas también es algo que podemos tratar en las escuelas y las comunidades y no sólo con mujeres y niñas hay que educar a los hombres y niños en cómo la violencia basada en género nos afecta a todos en el salvador tenemos avances como los centros de atención que dan servicios y cuidados a quienes han sido víctimas de violencia también hemos hecho campañas de comunicación en contra de la violencia pero sabemos que quedan muchos desafíos directos debemos seguir con este tipo de estudios para medir impactos de los planes y programas que buscan y radicar este tipo de violencia aprecio mucho los esfuerzos del proyecto en traducción y de los gobiernos de la religión para combatir la violencia contra las mujeres y niñas les invito a seguir trabajando de la mano para eliminar este mal muchas gracias estas eran las palabras de david gosny que lamentablemente no se nos pudo unir en vivo pero amablemente nos ha dejado este 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 mensaje yo aprovecho para recordarles que en esta transmisión tenemos también en traducción la opción de traducción simultánea para los que nos acompañan que necesiten escuchar en inglés pueden escoger la función en inglés igualmente estamos habilitando el espacio de preguntas y respuestas para que nos lo vayan haciendo y tener las listas para la segunda parte de la conversación con lucía damert y anna carcero sin más por el momento aprovecho entonces para introducir a nuestro director regional del programa de las naciones unidas para el desarrollo en américa latina y el caribe el doctor luis felipe lópez calva luis felipe adelante muchísimas gracias jairo por la presentación quiero por supuesto y empezar saludando a la excelentísima señora vicepresidenta de costa rica epsi camber que es una gran amiga de del multilateralismo de las naciones unidas y del pnd es una más una vez más una muestra de su compromiso con con estos temas el que hoy nos acompaña muchísimas gracias por supuesto a david bosny como directores de misión interino de usid nuestros socios en esta importante e iniciativa y a las dos especialistas la señora anna carcero experta en violencia contra la mujer inmigración y a la señora lucia damer pero también a todo el equipo que ha hecho posible este excelente trabajo quiero de verdad agradecer de manera muy especial a la señora vicepresidenta la conocemos por su trayectoria como investigadora como activista de derechos humanos en todos los temas que tienen que ver con mujeres pueblos indígenas y afrodescendientes pero además en general con temas relaciones con pobreza desarrollo social y ambiente porque realmente nos distingue mucho su participación en este en este evento por supuesto quiero felicitar a todo el proyecto regional de infosegura que es implementado por nuestro centro regional en panamá y al equipo de la del clúster de género y por supuesto a nuestra queridísima eugenia pisa lópez que ha sido un enorme motor detrás de la conceptualización de este de este trabajo me gustaría dejar tres mensajes muy concretos en esta oportunidad el primero es que debemos entender la pandemia del kobe como un amplificador de problemas estructurales de déficits y rezagos crónicos particularmente los temas de inseguridad y violencia contra las mujeres el segundo mensaje es que este informe de la cara escondida de la inseguridad determina la persistencia de desafíos en la incidencia de hechos de violencia y de acceso a la justicia y el tercero es que con este informe el pnv no solamente quiere aportar a la discusión sobre el tema de la violencia sino también a la búsqueda de soluciones 2019 cerró con datos que ya advertían un problema muy grave en centroamérica república dominicana con una tasa de muertes violentas por cada 100 mil mujeres de 7.1 mientras que el promedio de américa latina es 4.6 y el promedio mundial es de 2.3 la pandemia ha cobrado directamente más de un millón de vidas humanas ya a nivel global y sabemos que un gran número de ellas más del 30 por ciento han tenido lugar en nuestra región ya tenido disrupciones sin precedentes en todos los ámbitos de nuestra vida se vino a sumar también esta pandemia al grave problema de la violencia contra las mujeres y las niñas los datos que ha recuperado el equipo recopilado el equipo de infosegura muestra que durante este confinamiento de la pandemia la violencia dentro del hogar se agudizó 17 por ciento de acuerdo a los indicadores en el caso de costa rica 34 por ciento en belice 69 por ciento en guatemala y también en el salvador aumentó el número de avisos al sistema de emergencia telefónico por eventos en el lugar de cohabitación durante el confinamiento la violencia intrafamiliar ha aumentado según estimaciones en 22 por por ciento y los conflictos familiares en 36 por ciento como penude hemos apoyado el rastreador global de respuestas de género al cobi 19 junto con uno mujeres y hemos visto que en la región américa latina y el caribe se ha establecido 177 medidas diferentes en 29 países abordar con la intención de abordar este problema de la violencia contra las mujeres obviamente es un paso importante pero insuficiente alrededor del 68 por ciento de estas medidas tienen en cuenta aspectos relacionados específicamente con con género y concretamente a atender el problema de violencia contra mujeres y niñas mañana estaremos lanzando por cierto y quedan todos invitados el rastreador global al que me refiero en una en un evento de un lanzamiento regional están todos invitados yo creo que este informe que presentamos hoy la cara escondida de la inseguridad determina con mucha precisión la persistencia de los desafíos en la incidencia de hechos de violencia y de acceso a la justicia se destacan también logros respecto a la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia de las mujeres pero se señalan también problemas muy importantes es fundamental en este tema fundamental cambiar las normas sociales sociales que están detrás de nuestros comportamientos y debe garantizarse la comprensión ciudadana de los mecanismos legales de todas las reformas institucionales recientes de 15 países para los que se han tenido datos entre 2014 y 2019 las normas para proteger a mujeres y niñas han mejorado en seis países sin embargo no cambiaron en cinco países y han empeorado en el caso de cuatro países en la muestra esto significa que en los últimos cinco años las normas en general contra la violencia de pareja íntima sólo han mejorado en el 40% de los países de américa latina y el caribe se ha avanzado mucho con el equipo en la desagradación de datos con enfoque de género desde una perspectiva de vulnerabilidad y de desigualdad con un enfoque multidimensional durante los siguientes minutos para terminar quisiera simplemente decir que el informe no no solamente describe el problema sino también trata de proponer soluciones es necesario ampliar ampliar los registros de información con variables que ayuden a entender mejor la relación entre víctimas y victimarios es importante incorporar los enfoques de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en las políticas de seguridad ciudadana siempre con un análisis de la diversidad de las situaciones de las mujeres con base en su ciclo de vida en su clase social étnico-racial en su localización en el territorio y las identidades u orientación sexual muy importante fortalecer la creación de ecosistemas de datos para relacionar y dar seguimiento a diversos hechos como feminicidios y femicidios, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, trata y desaparición de personas que afectan de manera particular a mujeres y niños hay que afinar los sistemas de monitoreo y hay que incorporar la participación ciudadana de manera muy amplia y la revisión de cuentas para que nadie se quede atrás en términos de las políticas de seguridad ciudadana en el PNUD estamos muy comprometidos por continuar trabajando y esperamos seguir contando siempre con aliados tan sólidos y tan comprometidos como USAID para avanzar en el desarrollo sostenible de nuestros países quisiera finalizar simplemente diciendo que el próximo 25 de noviembre el Secretario General de Naciones Unidas y todas las agencias del sistema de Naciones Unidas estaremos renovando nuestro compromiso para poner fin a todos los tipos de violencia contra las mujeres, los adolescentes y las niñas en el marco de los 16 días de activismo se lanzará la estrategia de compromiso político del Secretario General sobre la violencia de género y el COVID-19 que tiene el objeto de intensificar los esfuerzos para financiar, responder, prevenir y recopilar la violencia contra las mujeres y las niñas como un frente hacia el COVID-19 El lanzamiento de este informe subregional se integra a este compromiso sin duda y marca un camino para la recuperación y reconstrucción hacia una mejor normalidad después de la pandemia Es muy importante que todos se unan en este esfuerzo Los invitamos a todos a ser parte de esta tarea y vicepresidenta, le agradecemos mucho, mucho su apoyo y sabemos que contando con aliados como ustedes vamos a llegar muy lejos Muchas gracias Muchísimas gracias Luis Felipe por estas palabras Siempre refrescante, con una perspectiva bastante lúcida Tres mensajes claros que nos lanzas Y recuerdo también un énfasis que Luis Felipe siempre nos O un desafío que nos hace Que tenemos que recolectar los datos y la evidencia Pero ese dato es útil en el tanto produce una acción De mejora de la política pública Y yo creo que con este informe y con el trabajo que hacemos con el proyecto InfoSegura Cada día apuntamos más a ese desafío Sin más, aprovecho entonces para introducir y darle la palabra A la vicepresidenta de Costa Rica La doctora Epsi Campbell-Barr Que como decía Luis Felipe Es una gran amiga, una gran abanderada del programa de las Naciones Unidas Y nos complace muchísimo poder contar con su tiempo y con su espacio Sin más, doña Epsi, muchísimas gracias y bienvenida Muchísimas gracias Jairo Quiero saludar muy fraternalmente a Luis Felipe López Calva Y plantear realmente celebrar este informe Porque nos pone en el debate los temas que a veces no se ven Agradecerle y saludar a la señora Ana Carcedo Investigadora y feminista, experta, directora de Cefemina Como una... ...en Costa Rica Que ha contribuido muchísimo para los derechos de las mujeres Y fundamentalmente para la lucha contra la violencia hacia las mujeres Y también a la experta Lucía Damet Especialista en seguridad ciudadana y políticas públicas Yo quisiera realmente plantear Hacer una presentación concreta, digamos Y plantear algunas cosas que son los desafíos que impone la violencia Al desarrollo de las mujeres y al desarrollo regional Nosotros tenemos, siguiente, una posibilidad realmente enorme Si abordamos los temas de violencia contra las mujeres Y creo que en ese sentido el informe es absolutamente aleccionador Nos da esa cara y es una cara que no debemos nunca pensar Que se puede mantener en el tiempo Uno de los elementos centrales Si nos ponemos a mirar los desafíos que tenemos en la próxima década Como los objetivos de desarrollo sostenible Y el quinto objetivo relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres Pase, pasa por el hecho de trabajar de manera sostenida Para erradicar la violencia hacia las mujeres Y la violencia hacia las mujeres Estamos hablando de una violencia institucional Estamos hablando de una violencia En el contexto doméstico y de la familia y de la pareja Estamos hablando de una violencia Como bien lo plantea el informe relacionado con la delincuencia internacional Todo lo que ha sido la trata de mujeres y la explotación sin medida de mujeres Estamos hablando de violencia que implica desempoderar mujeres Y que no tengan las posibilidades desde que nacen las mujeres Ya tienen unas dificultades particulares Y eso es una violencia cultural Y entonces miramos la crisis sanitaria Tenemos que mirar la crisis sanitaria Y esto que estamos viviendo ahora En esta perspectiva de cuáles son las repercusiones sociales Económicas y políticas Pero principalmente cómo está afectando de manera diferenciada A los diferentes grupos humanos Y aquí yo quisiera decir que colocar en este debate La realidad de las mujeres en la crisis humanitaria En el desarrollo Las desigualdades y vulnerabilidades estructurales Y los impactos diferenciados Es una gran tarea De nuevo vuelvo a plantear que la violencia económica Y yo quisiera plantear aquí las repercusiones en el mercado laboral Que han tenido Pero es realmente próxima Es realmente las repercusiones en la realidad económica Que viven las mujeres En el caso costarricense Solo para poner un ejemplo El desempleo femenino aumentó hasta un 30% Y las mujeres que no tienen ningún ingreso económico Lo plantea bien el informe Mientras que lo miramos a nivel regional En relación con los hombres Que el promedio nacional y regional puede ser del 28% Hay casos como el caso de El Salvador Que llega al 41% Y en el caso de Guatemala hasta el 51% Miramos realmente que la crisis Tiene una profundización de las brechas De las brechas en contra de las mujeres 70% de la fuerza laboral sanitaria Son mujeres Y esta cifra se supera muchísimo Cuando hablamos de la otra parte De esa cara que no se ve Es el trabajo de las mujeres como voluntarias El trabajo en el contexto de los hogares de las mujeres Como cuidadoras Y el trabajo que realmente están realizando Las mujeres de manera permanente Como a quienes se les ha acreditado Una responsabilidad muchísimo mayor En todos los cuidados El trabajo informal y el desempleo Llevan adicionalmente una carga superior En el trabajo doméstico Y de cuidados no remunerados La realidad actual es que Las mujeres pierden más fácilmente el trabajo Y las que no lo pierden refuerzan Se encuentran sumidas en unas cargas Que ahora están sobredimensionadas El 49% de las mujeres de bajos ingresos No pudieron trabajar Comparado solamente con el 31% Y las tasas de desempleo De desempleo de mujeres más jóvenes Son mayores Aquí nada más quiero decir Que esa violencia económica De las mujeres Además tiene impactos Tremendamente negativos En el desarrollo económico de los países Y hasta que lo terminemos de entender Nos daremos cuenta Que la falta de inversión Que estamos haciendo O que se hace en los estados La falta de decisiones Que muchas veces toma el sector privado Para incorporar a las mujeres Además es una pérdida económica Es una violación A los derechos humanos de las mujeres Pero es una pérdida económica Los datos De los que disponemos actualmente Plantean que El Producto Interno Bruto En nuestra subregión En Centroamérica Podría aumentar Entre un 17 y un 30% O sea que Estamos hablando De una situación En la cual Esa violencia Que ya recae Inaceptablemente Sobre las mujeres Genera Unos problemas Sostenidos En el corto En el mediano Y en el largo plazo Con impactos económicos También Que son de tipo Inaceptable El aumento De los riesgos A la violencia De todo tipo De violencia Si a las mujeres Está dado hoy El producto De la pandemia Y estamos hablando De mayor violencia Doméstica Parece realmente Espeluznante Mirar como El informe Nos plantea El aumento Hasta más De un 160% De denuncias En violencia En este periodo De tiempo De pandemia Pero estamos hablando De mayor riesgo De abuso sexual A niñas En el contexto De sus familias A explotación Y acoso Este Los Los femicidios Aumentaron En un 38% Y entre enero Y septiembre Ocurrieron 51 Femicidios En 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 la región Entre enero Y septiembre Se registraron Más de 10 Femicidios En más En comparación Con el mismo periodo Del año pasado Lo que estamos hablando Es que efectivamente Cuando miramos Los datos De lo que está pasando Con las mujeres Y ya lo dijo El director regional Si lo Si comparamos A la subregión Con el resto De la región Las acciones Que tenemos Que impulsar Son acciones Realmente Urgentes Y necesarias Las políticas Públicas Con perspectiva De género Aquí tendríamos Que tener Y yo quisiera Ir terminando Un poco En la lógica De por dónde Tenemos que impulsar Políticas públicas Primero Ya no podemos ver La seguridad La seguridad Ciudadana Sin verla Desde una perspectiva De las mujeres Esto no se trata Solamente De mirar De manera Separada La violencia Contra las mujeres Y la seguridad Ciudadana Por el otro lado Sino que Una estrategia De seguridad Ciudadana En nuestros países Tiene que estar Cruzada Por la realidad De inseguridad En escalada Que tienen las mujeres Si no La estrategia Está reforzando Las brechas De desigualdad Que existen El informe Realmente Devela Y pone a disposición Una serie de datos Y recomendaciones Que contribuyen Absolutamente Con Tener esta nueva Perspectiva Al tener Sobre el tapete De discusión Ya no sólo Las ideas De lo que han venido Diciendo De manera sistemática Las activistas De las mujeres No sólo Lo que ha dicho De manera sistemática Los informes Que se tienen Desde los organismos Judiciales No sólo Lo que están Diciendo La institucionalidad En favor De las mujeres Sino que ya Tenemos una Recopilación Y ordenamiento De esos datos Que nos permiten Nos obligan A tomar Decisiones En el inicio Para el inicio Del año 2021 Necesitamos Disminuir Esas brechas Necesitamos Disminuir Los impactos Creemos que Esto sólo Va a ser necesario Si más mujeres Están involucradas En la toma De decisiones Y de prioridades En materia De seguridad De nuestros países Esto tiene que Tener una visión De intersección En donde no solamente Veamos a las mujeres Como víctimas Sino a las mujeres Como protagonistas De toma De decisiones En todas las escalas Relacionadas Con la seguridad Ciudadana Tiene que ver Con el fortalecimiento De los servicios De atención En violencia Contra las mujeres Tiene que ver Con la creación De redes Comunitarias Y redes sociales De protección A las mujeres Con la participación Ciudadana Y con la responsabilidad Colectiva Que tenemos Para garantizar Esa seguridad Hacia las mujeres Este 25 de noviembre Y los 16 días De activismo Debemos de tomarlos Realmente Como una oportunidad Para paso a paso Seguir profundizando En el debate Pero fundamentalmente En el compromiso Se trata De una transformación Cultural Que tenemos que acelerar Se trata De generar Mayores alianzas Con las mujeres Más jóvenes Estas son muy asertivas Y muy claras Se trata De involucrar A los hombres En la responsabilidad Que esto implica Y creo que hay Una oportunidad También Los datos Que tiene el informe Nos dice Que de manera Desproporcionada Las mujeres jóvenes Están siendo afectadas Y yo quisiera decir Que también Lo es así Con mujeres indígenas Mujeres afrodescendientes Bien lo plantea Bien lo plantea el informe Con mujeres rurales Y que estos 16 días Nos tienen que servir Para reflexionar Para tomar decisiones Y de nuevo Felicito al PNUD Porque nos permite Hacer una alianza Entre las organizaciones De la sociedad civil Los gobiernos El multilateralismo Y tenemos que tener Y tenemos que tener Aquí también Una participación Mucho más decidida Del sector privado Que nos permita También La toma de decisiones Al interno De las De la empresa privada De las organizaciones Productivas Para darle No solo más oportunidades A las mujeres Sino para Comprometerse Para erradicar La violencia Contra las mujeres Reciban Un saludo Del gobierno De Costa Rica Del presidente Carlos Alvarado Y un compromiso Ineludible Para seguir trabajando Conjuntamente Con todos Los aliados Con el PNUD Con los mujeres Con el multilateralismo En estos 16 días Contribuir Con el debate Para erradicar La violencia Contra las mujeres Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doña Epsi En realidad Como decimos En Costa Rica El tiempo es oro Y en PNUD Nos sentimos Muy afortunados Con este espacio Que nos acaba Que nos acaba De dar Y por esta reflexión Sobre este informe Como les mencionaba Anteriormente Yo quisiera Antes de pasar A la A la A la conversación Con Lucía Y con Ana Carcedo Darles La palabra A nuestro Director Regional Luis Felipe López Calva De vuelta Porque lamentablemente Igualmente El tiempo Vale oro Don Luis Felipe Tiene otro compromiso Y va a tener que Retirarse Luis Felipe Muchísimas gracias Muy breve Difícil Añadir valor A lo que acaba De mencionar La señora Vicepresidenta Simplemente Insistir En que Desde el PNUD Estamos Trabajando Desde el punto de vista De las políticas públicas Y de la gobernanza Para tratar De realmente Ayudar A los gobiernos Y a las sociedades Con las que trabajamos Para construir Una mucho mejor realidad Más allá De la recuperación Después de esta pandemia Y como bien lo dijo La vicepresidenta Esto no puede ocurrir Si no viene Desde un enfoque De género Ese es nuestro compromiso Ese es nuestro enfoque Y por eso Mañana también Estamos presentando Nuestro Nuestro Bastador global Y bueno Tendremos otras iniciativas Y seguiremos trabajando Con campeones Y campeonas A nivel regional Como la señora vicepresidenta Muchísimas gracias A todos Por participar Estoy seguro Que vamos a tener Una discusión Muy rica En el panel Y seguiremos Como penuda Viendo estos espacios De diálogo Muchas gracias Gracias vicepresidente Muchísimas gracias Luis Felipe Y muchísimas gracias Doña Epsi Por acompañarnos Y para nosotros Ha sido muy valioso Contar con sus Con sus perspectivas Pasamos entonces A la segunda parte De este De este lanzamiento Y es el conversatorio Con Lucía Damert Y Ana Carcedo No sé Doña Epsi Si usted tiene Algún mensaje Final Sé que tiene que Retirarse También Nada más Agradecerles Profundamente Y desearles éxitos Cuentan Definitivamente Con Con el concurso Con el concurso Nuestro Para hacer avanzar Las maravillosas Iniciativas Que están haciendo Ustedes Desde el equipo De gobernabilidad Y paz Muchísimas gracias Hayo Muchas gracias Luis Felipe Que estén muy bien Muchísimas gracias Gracias doña Epsi Un honor Les recuerdo Nada más Vamos a tener El conversatorio Con Lucía Y con Ana Carcedo Pueden ustedes Pedir la palabra Si quieren Hacer alguna pregunta Pueden utilizar La función De levantar la mano O la herramienta De chat Y hacerla Públicamente Verdad Si también Si prefieren Pueden redactar Su pregunta O su comentario En la herramienta De preguntas Y respuestas Y su participación Se le responderá En privado En ambos casos Les pedimos Identificarse Con nombres Instituciones Y países Para tener el contexto Desde donde Desde donde Participa Yo quisiera Comenzar entonces Tengo tres preguntas Para Para ambas Y Este Quisiera Iniciar Con Ana Carcedo De lo que hemos Escuchado Tanto Del Director Regional De Felipe Como de la Vicepresidenta Epsi Cámbio ¿Cuáles Considera Que son Los principales Problemas En materia De violencia Que se han Acentuado Durante Esta Durante Esta Pandemia Y en particular En el contexto De Ana Si podríamos Analizar un poco La relación Entre migración Desapariciones Y Femicidios En Centroamérica Comenzamos Con Ana Carcedo Por favor Hola Muy buenas Tardes Muchísimas Gracias Antes que Nada A todo El equipo A toda La gente Del PNU De allá En Panamá Muchísimas Gracias A Luis Felipe López Calva Y A Jairo Acuña Alfaro Y a todo El equipo Infosegura Gracias Tal Muchas Gracias Por Darme La Oportunidad De estar Aquí Haciendo Una Intervención En torno A esta Presentación Que me Parece Que es Un informe Muy Valioso Y a Mal Me encanta Compartir Con Lucía La Persona La Lo cual Admiro Muchísimo Bueno Yo quisiera Plantear Que Enlazando Con algunas Cosas Que ya Se han Dicho Que Desde Inicios De Este Milenio Las Organizaciones Feministas De Centroamérica Hemos Estado Señalando Que En Particular La Red Feminista Contra La Violencia Hacia Las Mujeres Hemos Estado Señalando Que Igualar Violencia Contra Las Mujeres A Violencia Doméstica Y Intrafamiliar Estaba Siendo Un Peso Excesivo Muy Grande Y Sobre Todo Una Losa Para Poder Seguir Avanzando En Esta Tarea Que Nos Hemos Puesto De Erradicar La Violencia Contra Mujeres ¿Verdad? Porque Una De Las Cosas Que En Las Investigaciones Que Hacíamos En El Momento Identificamos Y Que En Este Informe Está Clarísimo Este Informe Que Se Está Presentando Es Que Cada Vez Más Los Espacios Públicos Están Se Han Convertido En Unos Espacios Por Excelencia De Violencia Femicida ¿Verdad? Este Ámbito Que Plantea Blendo Pará Del Ámbito Comunitario ¿Verdad? Ha Cobrado Una Relevancia Enorme Lo Decíamos Al Principio Del Milenio Pero Ahora Está Muy Claro Y Este Informe Nos Lo Pone En Cifras ¿Verdad? Y En Particular Recuerdo Que Cuando Se Hizo El Primer Informe De Desarrollo Humano Acá En Costa Rica En 2005 Cuando El Pone Hizo Este Primer Informe Teníamos Una Información De Que Las Redes Delictivas Estaban Especializadas Que La Que Se Dedicaba Trata Hacia Trata La De Drogas Hacia Drogas Pero Unos Años Después En Estalada Pero A La Vez Esto Genera Una Oferta De Servicios Que Cualquiera Puede Contratar Y Eso Está Complejizando Mucho Los Escenarios Tenemos Estos Cruces O Superposiciones De Modus Operandi Por Ejemplo Donde En Todos Ellos Bueno No No Si En Todos Pero Muchos De Ellos Yo Quiero Llamar La Atención Sobre Esto Porque Es Un Punto Que No Hemos Mencionado Hasta El Momento Nunca Que Es El Control Territorial El Papel Que Está Jugando El Control Territorial Y El Vaciado De Estado Que Va A La Par Con El Control Territorial De Los Grupos Delictivos Entonces Tenemos Por Ejemplo Los Grupos Tipo Mara Que Viven De Imponer Control De Impuestos A Los Negocios De Penitenciarios Hacer Servicio Sexual Con Los Delincuentes Presos A Ser Violadas Y Que En ocasiones Llega A Configurar Una Dinámica De Trata O Como Bien Señala El Sicariato Al Servicio De Los Agresores Domésticos Que Contratan Con Facilidad Un Sicario Para Que Elimine Para Que Mate A La Mujer Entonces La Desaparición De Mujeres Que Es Un Síntoma Alarmante Del Aumento Que Hay En Este Momento De La Gravedad Y La Complejización De Los Escenarios De La Violencia Femicida En resumen Lo Quiero Plantear Es Que Este Informe Señala Un Aspecto Central Que Desde Movimiento Feminista Hemos Estado En Centro América Señalando Y Es Que No Hablemos Únicamente De Violencia Al Interés De De Las Familias Y Sobre Todo en Este Momento De La Que Se Produce Fuera En Este En Este Tipo De Lógica Se inserta La Migración Como Otro Escenario De Violencia Femicida Es Uno De Los Que Le Llamamos Nosotras Nuevos Escenarios Y ¿Qué es lo Que Está Pasando Con Las Mujeres Las Mujeres Que Están Recorriendo Centro América Lo Hacen En Condiciones De Una Altísima Carencia De Protección Estatal Se Trata De Un Territorio En Este Caso Ya No Es Físico Sino Funcional Y Simbólico Abandonado Por Los Estados O sea Las Personas Que Migran Y En Particular Las Mujeres Parecen Que Están A La Mano De Dios Que Nadie Está Como Protegiéndolas Más Que Como Forma Reactiva Y Muchas Veces Desde Organismos Internacionales Y De Ayuda Humanitaria La Migración Ordenada Y Segura Es Una Contradición En Los Términos Porque El Intento De Hacerla Ordenada Impone Tantas Limitaciones A La Libre Movilidad Que La Hace Muy Insegura Por Lo Menos Para La Gran mayoría Que No Va a Dejar De Moverse Buscando Un Mejor Futuro Entonces No Es De Extrañar Que No Veamos En Este Scenario Esta Relación Sinérgica Perversa Entre Dicidentes Lógica Y Actuaciones Delictivas Que Las Mujeres Mirantes Por ejemplo Corran Altísimo Riesgo De Ser Atrapada En Redes De Trata Para Todo Tipo Pero Sobre Todo Explotación Sexual La Pandemia Lo que está Haciendo Lo que ya se Ha Dicho Acá Está Agravando Está Profundizando Condiciones De Desprotección Está Agravando Condiciones De Riesgo Porque Las Personas Individualmente Intervienen Y Lo Hacen De Forma Adecuada Desde Antes De Que Salgan De Las Comunidades Durante Los Trayectos En El lugar De Destino Que Tengan Que Recurrir A Estrategias Como Las Caravanas Habla De Las Mujeres Están Recurriendo Mucho A Las Caravanas Por Razones De Seguridad Habla Con Claridad De Que Hay Estos Altísimos Riesgos Pero También Habla De La Orfandad Estatal ¿Verdad? Entonces Creo Que El Informe Logra Amarrar Muchos Aspectos Que Hemos Estado Planteando Desde Hace Mucho Tiempo Del Movimiento Feminista Y Poniendo Los Dedos Donde Hay Que Ponerlos Muchísimas Gracias Doña Ana Por Esa Primera Intervención Me Entendemos Que Hay Un Problema Con El Video Pero Lo Más Importante Es Que Nos Quedamos Con El Mensaje Que Creo Que Es Muy Atinado Ese Amplificador De Un Desafío Estructural Que Tenemos En La Región Con Eso Yo Quisiera Entonces Rápidamente Volver A Lucía Con La Misma Pregunta Y Tratar De Bueno Preguntarle Lucía Cómo La Pandemia Afectado Más Esta Situación Desde La Perspectiva De Política Pública Lucía Sí Bueno Muchas Gracias Al PNUD A Infosegura Marcela A todo Su Equipo En Todos Los Países De Centroamérica Conozco Perfectamente El Trabajo Dedicado Que Tomó Hacer Este Informe Así Que Estoy Muy Contenta De Estar Acá Por Supuesto Jairo Al PNUD En General A USID Por Haber Ayudado A Financiar Este Proyecto Que Me Parece Que Como Bien Dijo Ana Nos Permite Develar Algunos Rasgos De Cosas Que Sabemos Pero A veces Queremos No Ver Y Creo Que El Informe Nos Ayuda Mucho Porque Efectivamente En América Latina Y El COVID Nos Ha Ayudado A Mirar Esto Cierto Algunos Temas De Violencias Contra Las Mujeres Han Terminado Siendo Subsumidos En Una Agenda Ya Sea De Mujer O Una Agenda De Seguridad Ciudadana Agendas Que No Se Hablan Y Eso Con El COVID Me Parece Jairo Que Lo Hemos Visto Mucho Más No Porque El COVID Fue Escóndanse Sus Casas Quedémonos Encerrados Sin Reconocer Las Dificultades Que Tiene Quedarse En La Casa Pero El COVID También Ha sido Dividan Las Labores En El hogar Asumiendo Que Todos Podemos Hacer Teletrabajo Pero Sin Reconocer Lo Que Ha Pasado Después Ya Bien Lo Dijo La Vicepresidenta Costa Rica El Costo Del COVID Para Las Mujeres Es Infinitamente Superior Que Para Los Hombres Y Me Pregunto Cuántos Rasgos De Violencia Estructural No Hay Ahí Cierto El Hecho Que Nosotras Al Final Hemos Perdido Más Trabajo Estamos Renunciando Más A A Una Carrera Profesional Estamos Renunciando Mucho Más A Tener Espacios De Confort O De Seguridad Mental Porque Al Final Del Día Estamos A Cargo Del Cuidado A Todo El Mundo Pero Más Allá De Eso Creo Que También En Términos Criminales El Informe Nos Ayuda A Fortalecer Tres Conceptos Que Ana Muy Bien Me Enseñó A A Cuando Hicimos Trabajo Sobre Esto Que Son Los Conceptos Que Ha Desarrollado El Movimiento Feminista En América Latina Por Muchos Años Y Que Lamentablemente No Se Había Conversado Con El Mundo De La Política Pública En El Sector De Seguridad Pública Y Es La idea Que Acá Tenemos Un Ciclo De Vida Donde Hay Un Continuum De Violencia Cierto Donde Las Niñas Las Adolescentes Las Mujeres Jóvenes Las Mujeres Adultas Y Las Adultas Mayores Sufren Un Continua Violencia Y Ese Continuo De Violencia Se Visualiza En El Texto Pero Creo Que Con La Pandemia También Se Ha Visualizado El Sufrimiento El Encadenamiento De Este Ciclo De Violencia Este Continuo Es Muy Fuerte Y Lo Último Para No Tomar Mucho Más Tiempo Efectivamente La Política Pública En América Latina Destinada En General A Los Temas Digamos De Violencia Porque Efectivamente El COVID Y La Forma Como Nuestras Sociedades Se Organizan Lo Que Ha Generado Es Que Aquellas Mujeres De Sectores Populares Aquellas Mujeres Que Pertenecen A Colectivos Trans O Que Pertenecen A Colectivos De Entidades De Género Que Pertenecen A Son Afrodescendientes O Comunidades Rurales Sufren El Doble Si No El Triple Lo Que Sufren Mujeres En Zonas Urbanas Entonces Ese Es Un Consolidado De Información Muy Difícil Y Sin Duda Se Han Avanzado En Cosas Es Imposible Decir Que No Pero Los Desafíos Son Enormes Y Eran Enormes Antes Del COVID Y Ahora Solamente Ha Aumentado Lucía Muchas Muchas Gracias Yo creo Que Hacen Mención A uno De Los Allazgos Principales Del Estudio La División Que Hemos Visto Entre Las Políticas De Seguridad Ciudadana Por Una Parte Y Por Otra Parte Las Políticas De Violencia Contra Las Mujeres Y Eso Es Importante Visibilizarlo Para Poder Atenderlo En Ese Sentido La Pregunta Que Teníamos Y Voy A Comenzar Con ¿Cómo Entendemos Esa Dicotomía Que Existe Entre La Seguridad Humana Y Cómo Afecta La Violencia De Las Mujeres Y Hombres A Quienes Son Esos Perpetradores Muchas Gracias Jairo En Efecto Aquí Hay Un Divoquio Terrible Entre Lo Que Puede Ser Una Política De Seguridad Ciudadana En Cualquier País Y Lo Que Se Puede Hacer De Un Estado Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres ¿Verdad? Yo creo Que Tiene Una Genealogía O sea Como Desde Seguridad Ciudadana Nunca Se Aceptó Que La Violencia Contra Las Mujeres Fuera Un Problema De Seguridad Ciudadana Entre Otras Cosas Por Un Problema Muy Serio Y Es Esto Que No Me Canso De Repetir Que Ha Sido La Losa De Creer Que La Violencia Contra las Mujeres Es Violencia Doméstica ¿Verdad? Entonces Como Se Asumía Que La Violencia Contra las Mujeres Es Violencia Doméstica Entonces Esto Ocurre Al interior De La casa No nos toca ¿No? Entonces Como Ha habido esta negativa Pues Normalmente han sido los institutos de la Mujer O Sus Homólogos ¿Verdad? Los Que Han Tenido Que Impulsar Políticas Pero Que No Terminan De Ser Nunca Más Que Políticas puntuales ¿Verdad? Que Inciden Un Poquito Pero Luego Con Un Cambio Gobierno Las Cambian Parciales Provisionales Temporales Porque La Verdad Es Que Todas Las Iniciativas Y Que Son Muchas Que Se Están Haciendo Desde Los Organismos De Avance De Los Derechos De Las Mujeres En Los Países ¿Verdad? No logran Esas Iniciativas No logran Insertarse En El Cuerpo Central De La Política De Seguridad Ciudadana De Ningún País Que Yo Sepa Ninguno Ha Pasado Eso Seguramente Rusia Lo sabe Mejor Que Yo Creo Que Hay otro Problema Conceptual Más De Fondo Aparte De Toda Esta Que Yo Se Reduce A Lo Doméstico Supuestamente Privado Además De Todo Esto Yo Creo Que Hay Otro Problema Conceptual Cuando Hablamos De Derechos De Desarrollo Humano Sostenible Estamos Planteando Las Cosas Desde Lo Positivo Desde Bienestar Larga Vida Desarrollo Pleno De Capacidades Oportunidades Etcétera Y Sin embargo La Seguridad Ciudadana Siempre Se Plantea Desde Lo Negativo Estar Libre De Agresiones De Extropiaciones Materiales Etcétera Y Más Como Se Ha Implementado Porque Si eso Tuvía Un Enfoque Desarrollo Todavía Podría Girarse Un Poquito Eso También Hemos Discutido Bastante Pero En Realidad En La Práctica En Nuestros Países Las Políticas De Seguridad Ciudadana Tienen Un Foco En Del Delito Y Como Respuesta A La Represión Entonces Ha sido La Respuesta Privilegiada Y Eso Es Un Problema Muy Serio Porque Por ejemplo En Una situación Como Como La Que Estamos Viviendo Del COVID Nos Encontramos Que vuelven A salir A la calle Los Cuerpos armados Ya sean Policiales O Militares Y En un país como Honduras le han estado impidiendo a las mujeres ir a poner una denuncia porque ese no es el día que les corresponde para salir a la calle entonces no pueden poner una denuncia o solicitar apoyo para la violencia que están viviendo de todas maneras y para terminar yo creo que además de estas brechas conceptuales que hay que inciden que las políticas de seguridad ciudadana aborden adecuadamente la violencia contra las mujeres yo creo que además es que en términos generales y no solamente violencia contra las mujeres hace falta dar un gran salto porque en mi opinión los sistemas económicos que generan desigualdad e inviabilidad de sobrevivencia para sectores masivos que están produciendo montones de pobreza de exclusiones de migración etcétera que además son destructores de estados de bienestar junto con los sistemas políticos que cada vez son más corruptos que es una variable en materia de seguridad ciudadana ineludible y que son destructores de los estados de derecho y entonces es muy difícil mantener instituciones que cumplan con su cometido y a lo que se suman además más recientemente estas fuerzas culturales que son cada vez más afines a estos sistemas generadores de pobreza y de corrupción y que favorece el vacío del poder estatal que además han tomado los odios como un recurso de control social y en esos odios está la misoginia entonces estos divorcios que son conceptuales en principio pero luego en la práctica se llevan a la práctica me parece que son muy importantes y que explican estas historias claro doña Ana usted menciona un tema muy importante que también los participantes están resaltando en sus comentarios que es el tema de la interseccionalidad pero antes de volver a este tema en términos de recomendaciones quería darle la palabra a Lucía con la misma pregunta sobre ese divorcio esa diferenciación que ella lanzaba que está presente en el informe ¿cuáles considera Lucía en dos minutos que son los principales desafíos de estos dos entramados institucionales para su integralidad? Sí yo te voy a decir francamente creo que esto se dividió porque el patriarcado que está en el mundo de la justicia criminal se mantiene ahí no ha cambiado en casi nada el debate de que el tema de la seguridad es un tema de hombres y las mujeres jugamos un rol entre decorativo y bueno ahora de cuota pero efectivamente el tema de la violencia contra la mujer en casi todos los países pasó a ser dependencia de otro ministerio incluso lo que generó limitaciones en la transformación de las instituciones de policía justicia y cárcel donde todavía tenemos una visión muchísimo más digamos antigua y ahí creo que el principal objetivo y lo dice el estudio digamos con mucha claridad es entrar a reformar la visión que hay en estas instituciones respecto a la violencia contra las mujeres lo cual incluye entrenar mejor a los funcionarios generar mejor información generar información que permita tener políticas específicas conocer cuál es el impacto de las cosas que se están haciendo y además generar una vinculación más clara entre estos efectivos policías jueces fiscales defensores y el mundo de las organizaciones de mujeres que hoy día muchas veces lo que hay también es un divorcio en la conversación mientras esa conversación esté divorciada no vamos a lograr cambiar creo yo lo que hay que cambiar que es la mirada que hay en estas estructuras mucho más antiguas y anquilosadas en casi todos los países de América Latina diría a pesar de los esfuerzos sí una de las grandes virtudes que creo yo que tiene Lucía es que no tiene problema en identificar cuál es el problema ¿verdad? y creo que eso es importante también para la definición de la política pública yo quisiera terminar digamos esta ronda de preguntas para abrir y preguntarle a Elmer si hay preguntas de los participantes y luego darle la palabra a Marcela Smooth para el cierre con una última reflexión de ambas de Lucía y de Doña Ana con relación a las recomendaciones muy bien nos lo dijo el director regional para América Latina con sus tres mensajes la COVID ha sido un amplificador el estudio evidencia esos desafíos estructurales estamos viendo la cara escondida de la inseguridad todo muy bien pero el desafío que nos pone la vicepresidenta de Costa Rica también es bueno cómo cómo reformamos cómo cómo transformamos esa situación qué recomendaciones concretas se pueden dar y ahí un tema importante era ese cómo cómo ese enfoque de intersectorialidad de interseccionalidad que sabemos que pone el foco de atención a las múltiples identidades de las mujeres y nos pone en grupos de vulnerabilidad podemos avanzar en aprovechar la oportunidad que se nos está presentando es decir qué recomendaciones nos puede dar Ana Carcedo sobre cómo mejorar el enfoque interseccional que habla el informe de la cara escondida sí muchas gracias Jairo bueno yo creo que el informe tiene muchas propuestas de acciones que son muy viables digamos salvando la voluntad política de ejecutarlas pero que son que son muy adecuadas que son muy acertadas y yo quiero empezar aunque no lo considero que sea la más importante para mí lo más importante siempre es la protección de la vida de las mujeres y su integridad y su libertad pero sí que me parece que hay un punto de partida desde la lógica que es la información o sea mientras tengamos una información que sigue siendo ahí le voy a poner el nombre desastrosa porque es que yo peleo todos los días yo soy parte de la subcomisión de femicidio donde analizamos la información de las muertes violentas de mujeres y las carencias son todavía enormes son gigantescas mientras no tengamos esa información mejor mientras no podamos conocer mejor y tener más datos sobre cada uno de estos actos violentos que se cometen con las mujeres no pasaremos de una visión muy superficial que precisamente se opone a este concepto a este intento de aproximarnos desde lo más específico que nos habla la interseccionalidad yo creo que la primera recomendación es que de verdad hay que hacer un esfuerzo grande y claro en eso está Infosegura empujando mucho pero que hay que hacer un esfuerzo grande para mejorar esa información y detrás hay un reto de investigación el punto es que con tantos años de hablar de que violencia contra las mujeres es violencia doméstica la verdad es que no se ha desarrollado el expertise para investigar crímenes de violencia contra las mujeres que no sean en el ámbito doméstico y ahí me llama la atención una propuesta que hace el informe que es sobre una nueva generación de formación para funcionarios y funcionarias y yo creo que no se limita únicamente a la necesidad de una formación por ejemplo para esclarecer de líneas no se desconectó Ana lamentablemente se nos cayó la conexión pero mientras tratamos de volver a reconectarla tal vez Lucía si terminamos contigo la misma pregunta pero un poco enfocada en cuáles son las recomendaciones para fortalecer esa interseccionalidad que se nos presenta como una oportunidad por el contexto actual sí imposible digamos llenar los zapatos de Ana Carcedo pero voy a intentarlo quiero decir tres cosas uno InfoSegura está en el camino correcto de demostrar que con evidencia se pueden hacer cambios necesitamos saber cuántos de las muertes de mujeres desarrollados como ajusticiamientos o como sicariatos por parte del crimen organizado son en realidad femicidios son demostraciones de poder de hombres que utilizan a la mujer digamos yo creo que ahí hay un punto que es cada vez más relevante porque además hay muchos de estos homicidios que terminan no siendo investigados también necesitamos saber con mucho más claridad no solamente cuántos femicidios hay sino cuántos de los femicidios efectivamente se resuelven por la justicia porque una cosa fundamental es que mientras hay impunidad en la violencia contra las mujeres habrá violencia ¿cierto? porque efectivamente vivimos en una estructura donde la violencia contra las mujeres es parte de la cotidianidad y después creo que necesitamos efectivamente programas muy muy relevantes para cuidar para proteger y para promover los derechos especialmente las mujeres que están siendo más afectadas por violencia específicamente las mujeres migrantes las mujeres afrodescendientes y las mujeres de los sectores más populares así como las de digamos las mujeres con identidad de género los grupos LGTBI y eso nos lleva a una discusión que bueno por supuesto desde el PNUD que es un organismo mucho más vinculado a los gobiernos tiene que ser discutido y es estos mensajes de odio estos debates que hay hoy día con información falsa la discusión horrible sobre si la discusión de identidad de género es efectivamente una discusión que lleva a deteriorar la educación de los niños y en América Latina a mí me preocupa mucho que eso está creciendo hay un movimiento retardatario respecto a los temas de violencia contra la mujer y nos tenemos que hacer cargo de eso por eso me parece tan importante este informe porque justamente muestra la cara oculta pero que finalmente es una cara que todos vemos lo que pasa es que después de verla nos tratamos de olvidar pero políticas públicas se pueden hacer necesitamos voluntad del más alto nivel permanente y necesitamos dinero porque la única forma de salvar a una mujer que ha sido víctima de violencia es sacarla del hogar y darle protección Lucía muchísimas muchísimas gracias la verdad es que creo que estamos en sintonía y de acuerdo es una cara escondida pero es una cara que se ve verdad que eso es un poco la nicotomía y la contradicción que tenemos necesitamos entender la política detrás del funcionamiento de lo que tú mencionabas el patriarcado y cómo vamos derribando esas barreras tan permisivas que todavía existen yo bueno creo que llegamos a la hora que nos habíamos puesto la conversación ha sido bastante rica no sé si hemos podido reconectar a la señora Ana Carceda pero quisiera entonces a partir de ahora darle el micrófono a Elmer y a Marcela en caso de que haya alguna pregunta que no se haya contestado me parece que durante el conversatorio se contestaron bastantes de los comentarios que habían hecho los panelistas y pedirle también a Elmer que si nos puede recordar a dónde se puede acceder el informe verdad para que aquellos participantes que tengan la necesidad de acceder al informe mismo puedan también accederlo sin más y de mi parte de parte del equipo de Gobernabilidad y Paz del Centro Regional para América Latina Lucía siempre es un placer compartir contigo muchísimas gracias por este espacio doña Ana Carceda igualmente un honor tenerla con nosotros le devuelvo la palabra entonces a Elmer y a Marcela para el cierre del lanzamiento muchas gracias Jairo gracias por la conducción la moderación de este especial que ha sido muy rico en información muy rico en diálogo y muy rico en esperanza también que estamos hacia en una ruta segura hacia avanzar para la erradicación de la violencia contra los niños tenemos ahora una mano levantada de Albaluz Ramírez si podemos darle audio para que haga su comentario su pregunta en vivo y luego daré leído a algunos de los comentarios que se han repetido en el chat y algunos de los planteamientos que se están haciendo Albaluz nos escuchas te escuchamos creo que hay sí creo que hay un problema bueno vamos a ver si recuperamos la 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 atención a ver luego como decía Jairo muchas de las preguntas han sido respondidas y los comentarios han sido comentados también en el chat gracias a Lucía por estar pendiente de los comentarios y por haber respondido algunos que se refieren hay mucho énfasis en el tema de la interseccionalidad también en el tema de la continuidad de los esfuerzos tanto de campañas públicas de información y sensibilización como la sostenibilidad y continuidad de programas de atención y reparación también se destaca la recopilación de información que se ofrece a través del estudio son la mayoría de comentarios también tenemos comentarios sobre lo que ya había hablado Ana y que también ha hablado Lucía de de la importancia de ir homologando conceptos o ir aunando esfuerzos conceptuales para no limitar conceptualmente la violencia contra las mujeres a la violencia solamente a los feminicidios o solamente por separado a la violencia doméstica también se está hablando de la educación hacia los hombres que es algo importante que se ha destacado a lo largo de la conversación en el chat y también de acercarse a diferentes comunidades que se ven afectadas de manera diferente siempre haciendo remisión a la interseccionalidad estos comentarios gracias a todos por estar participando y a todas que están participando por el chat en la sección de preguntas y respuestas preguntan por acá es lo que dice un espectador anónimo pero dice si tiene perfiles de los agresores de mujeres que recomendaciones se pueden dar para prevenir y atender mejor también Lilian Hernández pregunta cuál sería la nueva formación para el funcionario de la que habló Ana Carcedo no sé si ya tenemos nuevamente el audio de Ana Carcedo de momento son los comentarios y esas dos últimas preguntas le pasaría por alusión a Ana que se había quedado con una idea media cuando perdí el audio sí muchas gracias en efecto bueno vale lo que iba a decir es precisamente el último comentario que han hecho una pregunta sobre las características de esa educación bueno yo creo que hay una parte que tiene que ser una educación que está enfocada a entender que vivimos un mundo mucho más complejo que lo que hiciera alguna gente y que la diversidad es parte de nuestra realidad y la realidad es una parte misteriosa como dice Laura hace dato cuanto más diversas necesidades más probabilidades que tenemos de ser de vivir frente a crisis fuertes que nos están enfrentando cada vez más estamos enfrentando cada vez más como humanidad entonces en concreto yo diría una formación que nos saque la mente de que violencia contra las mujeres es violencia sobre todo sobre todo que esclarezca que es violencia contra las mujeres porque nuestros estados siguen negando la existencia de la violencia contra las mujeres siguen o sea yo estoy haciendo una afirmación muy dura pero es que es así o sea es muy difícil que se entienda que por ser mujeres en sociedades que nos discriminan vivimos violencia y entonces siempre se habla de que nosotros también ejercemos violencia que pobrecitos los hombres nos estamos discriminando o sea ese tipo de ideas tan fáciles tan simplonas que se captan tan fácilmente se repiten tan fácilmente hay que combatirlas y tiene que ser parte de una formación y tiene que ser parte de la formación que la sociedad es diversa y que para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres no se puede resolver con una generalización de todas las mujeres ni una generalización de todas las expresiones de violencia no es lo mismo apoyar a una mujer o perseguir el delito de trata que el de violencia de parte de la pareja por ejemplo y no es lo mismo cuando se trata de una mujer indígena que cuando se trata de una mujer profesional que vive en un centro urbano entonces la interseccionalidad no como no como un abstracto sino como un concreto es algo que se tiene que también aprender entonces yo creo que por lo menos en esos dos aspectos ¿verdad? en los aspectos de formación conceptual y luego en el otro que yo creo que me dio tiempo a decirlo que es en el de la investigación de los delitos ¿verdad? más allá de lo que es la violencia de pareja ¿no? y la otra pregunta que me han hecho muy rápidamente el perfil de agresores no existe el perfil de agresores los agresores son cualquier señor que considera que las mujeres son de su propiedad y que se puede hacer con ello yo estoy completamente convencida que la forma de cambiar es que los hombres controlen a los hombres o sea ya hemos hecho mucho trabajo entre mujeres ya o sea las mujeres entre nosotras nos entendemos nos fortalecemos etcétera etcétera si nos dejan a las mujeres la tarea de educar a los hombres estamos perdidas son los hombres los que tienen que controlar a los hombres y no hombres excepcionales no se trata de hacer de un hombre que no maltrata un héroe tienen que ser personas normales y ponemos como como role model del hombre que no maltrata a alguien que es como una especie de héroe que ha tenido que sacrificar tanto y que sus amigos se ríen de él nunca vamos a tener socios hombres que estén dispuestos y sin embargo los hay los hay hay muchísimos hombres yo conozco muchos y me trato de rodear de ellos hombres que realmente son personas decentes porque han apostado por el lado de la humanidad hay que ponerlos como role model a estas personas a estos hombres que son personas normales y corrientes no héroes excepcionales que son capaces de no ejercer violencia y de decirle a su amigo su hermano su vecino no hagas eso y empezar a controlar hacer control social desde que desde muy temprano yo creo que esa es la fórmula que nos que nos que nos permitiría avanzar mucho en ese sentido gracias Ana un mensaje muy contundente para cerrar esta parte del diálogo muchas gracias a Lucía Lucía se tuvo que retirar me pidió que me despidiera de su parte y que agradeciera este esfuerzo seguiremos en contacto con ella y la verán por nuestro espacio de atracción en las próximas ediciones del próximo año voy a dejar entonces a Marcela Smoot coordinadora regional del proyecto PNU de InfoSegura para una breve recapitulación y palabras de cierre de este de este evento agradeciendo a todos por su asistencia su presencia y por acompañarnos apoyarnos durante todo este año con todas las emisiones de Data Action adelante Marcela audio no te escuchamos muchas gracias Elmer y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy realmente para nosotros era un día esperado el del lanzamiento de este informe de la cara escondida de la inseguridad en Centroamérica y República Dominicana que trabajamos en conjunto con el el clúster de género y el equipo del proyecto regional InfoSegura pero que participaron muchísimas personas en el proceso de elaboración de recuperación de información en las discusiones porque la problemática realmente es muy compleja y qué privilegio tuvimos el día de hoy en que el informe pueda ser presentado y que pueda ser los principales mensajes del informe expuestos con la claridad que han sido expuestos por nuestro director regional el señor Luis Felipe López Calva por la señora vicepresidenta de Costa Rica la señora Edsy Campbell y también por Lucía y Ana Carcedo que han sido parte de este proceso de producción del informe en conjunto con los equipos que hemos venido trabajando realmente creo que es un privilegio haber tenido a este equipo exponiendo con tanta claridad la magnitud de la problemática que impacta de violencia la magnitud de violencia que impacta a las mujeres y a las niñas en nuestra región la complejidad que tiene el entendimiento de la problemática la intersección los factores asociados a la problemática que inciden en el surgimiento en la producción de violencia en perpetuar en dinamizar estos comportamientos de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas y que tienen un impacto inmediato pero tienen un impacto en la vida muy profundo en la vida de las mujeres y niñas víctimas de violencia y también trasciende a las víctimas tiene un impacto en la familia tiene un impacto como nos presentaban los colegas en la sociedad en la economía un profundo impacto en el desarrollo de las sociedades realmente la producción del informe ha sido sumamente compleja aunque hay avances en la generación de información las brechas siguen siendo muy grandes para poder entender y para poder develar mucho mejor la verdadera magnitud de la problemática de la violencia que impacta a las mujeres y a las niñas de los factores que están en la causa que tiene que ver con factores culturales con factores sociales y también con respuestas o falta de respuestas desde los estados para enfrentar la problemática de la violencia como una con la centralidad que requiere para avanzar en la construcción de sociedades pacíficas la tensión de la problemática de la violencia contra las mujeres para avanzar en esto tiene que tener un rol central dentro de las políticas de seguridad ciudadana ser parte integral no puede plantearse como políticas o como problemáticas que se trabajen de manera paralela desde las instituciones de seguridad y justicia desde las instituciones de mujeres estas políticas tienen que articularse y tienen que cobrar un rol central dentro de las instituciones de seguridad y justicia esto requiere una transformación de las instituciones requiere una nueva generación de funcionarias y funcionarios requiere un trabajo de educación como decían las colegas también para incidir en la cultura para transformar el comportamiento de las y los ciudadanos y para transformar también el comportamiento de los funcionarios en la atención en la prevención y en la atención de la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas si bien hemos visto avances en el último tiempo y en el informe podemos reflejar hoy con satisfacción vemos como en algunos países se está discutiendo la situación de la violencia contra la de la seguridad ciudadana y la violencia contra las mujeres en conjunto los desafíos o existen avances en los registros de violencia contra la mujer en algunos casos incluso más allá de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar pero los déficit de información continúan siendo muy muy grandes y no nos permiten entender temas como la relación entre el femicidio las personas desaparecidas la trata de personas y el impacto que está teniendo particularmente en las mujeres y en las niñas necesitamos redoblar o potenciar más que redoblar los esfuerzos que se están haciendo buscar los aliados y las aliadas estratégicas que tenemos dentro de las instituciones necesitamos incorporar también en la discusión mucho más fuerte y en las investigaciones al sector académico a la sociedad civil necesitamos que los mecanismos que están a cargo de ir monitoreando la evolución del desarrollo de las mujeres se integren dentro de las instituciones de seguridad y tengan el espacio para poder asesorar el diseño de las políticas públicas y cuenten con las atribuciones las responsabilidades y los recursos necesarios dentro de los ministerios y dentro de estas políticas para poder realmente dar la centralidad que la problemática compleja de la violencia contra las mujeres y las niñas requiere para ser atendida en este marco en estos distintos ámbitos que se genera que va más allá de la familia en el ámbito público y que necesitamos conocer muchísimo más se necesita también redoblar los esfuerzos de gestión de información para recolectar información mucho más desagregada mucho más completa que permita develar mucho más y entender y conocer mucho más la problemática de la violencia que impacta a las mujeres y a las niñas reforzar la arquitectura institucional hay países que cuentan e integrar datos administrativos de diferentes fuentes contar con encuestas especializadas hay algunos países que ya tienen pero no tienen una periodicidad o una sistematización que nos garanticen entender la problemática de la violencia generar insumos que estos insumos sean incorporados dentro de las políticas públicas y contar también con los espacios necesarios para monitorear el impacto de las respuestas a la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas igualmente difundir muchísimo la información y hacer un fuerte énfasis en información sensibilización a la ciudadanía educación en masculinidad para la ciudadanía para los y los funcionarios públicos para no seguir trabajando la seguridad ciudadana desde perspectivas tradicionales yo creo yo creo que la crisis que impuso el COVID nos permitió visibilizar más la problemática de la violencia contra las mujeres y esperamos que este proceso de recuperación y de reconstrucción del COVID sea una oportunidad para plantear en estas instituciones de seguridad y justicia justamente esta articulación que se requiere y estas con las instituciones que trabajan la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas y ubicarlo en el rol central que tiene ningún país va a lograr avanzar y desarrollarse si no se avanza en la prevención en la protección en la tensión de la problemática de la violencia contra las mujeres y como dice la campaña de comunicación que hemos ido trabajando en estos meses con los equipos de los distintos países ninguna sociedad será segura hasta que las mujeres y las niñas no vivan seguras entonces reiteramos nuestro compromiso desde penuda a través de las diferentes iniciativas de continuar trabajando para avanzar en el desarrollo de la problemática de las mujeres desde el proyecto regional InfoSegura para aumentar los esfuerzos en la recolección de información análisis uso para política pública y difusión y esperamos realmente continuar avanzando en este sentido quiero reiterar el agradecimiento a todas y todos mis colegas que participaron en la elaboración de este informe invitarlo a que lo descarguen dentro de nuestro sitio web y ahí van a encontrar también un mini sitio donde pueden encontrar el informe y también unas infografías que dan idea de la problemática de la violencia contra las mujeres con la información que tenemos disponibles agradecerle una vez más también a USAID por el apoyo al proyecto InfoSegura y por el apoyo para avanzar en la recolección de información análisis al equipo del clúster de género esperamos continuar en conjunto para seguir estudiando entendiendo y promoviendo este desarrollo y para nosotros realmente nos complace haber terminado el año con una data acción que aborde la problemática de la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas en la región el año que viene seguiremos con estas sesiones de data acción les agradecemos por habernos acompañado y esperamos seguir trabajando en conjunto con las oficinas de los países con las contrapartes nacionales incorporar mucho más a las universidades seguir trabajando con los movimientos de mujeres feministas con actores de la sociedad civil con el sector privado que es la única forma que vamos a lograr incidir e impactar en una problemática que tiene raíces estructurales tan profundas y que demanda realmente de un trabajo transformador si queremos tener sociedades más pacíficas justas e inclusivas muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el lanzamiento de este informe de este informe de este informe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.